Vamos a hacer unos ejercicios con las manos con las castañuelas, considero que son unos ejercicios maravillosos para trabajar todo el antebrazo, mis brazos también, así que nos colocamos en esta posición, los brazos redonditos y vamos a dar golpes con las castañuelas, golpes, golpes, pa, pa, solo los dedos son los que trabajan. Distintas velocidades, lo podemos hacer más rápido, trabajando ahí los dedos. Es importante que la muñeca no esté en esta posición, sino que estén redonditas, esas muñecas, para luego pasar a un toque con cada mano. Con la derecha, pica, 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 pica. Una, otra, una, otra. Distintas velocidades. Eso es, incluso jugando con la música. Pica, 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 pica. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda. Para luego nuestro trabajo de dedos. Uno, dos, tres, cuatro, golpe, meñique, anular, corazón. Índice, golpe, meñique, anular, corazón. Índice, golpe, meñique, anular, corazón. Índice, golpe. Meñique, meñique, anular, corazón. Índice, golpe. Para luego nuestra coordinación de una mano u otra con el meñique, golpe. Recordamos que la izquierda solo hace golpes. Meñique, golpe, anular, golpe, corazón. Golpe, índice, golpe. La izquierda solo golpea. Es la derecha la que va moviendo los dedos. Índice, meñique, anular, corazón. Índice, meñique, anular, corazón. Índice, le imprimiremos un poquito más de velocidad. Para luego nuestro siguiente ejercicio con los dedos. Dar dos golpes con el meñique, dos con el anular, dos con el corazón, dos con el índice, dos con el meñique, dos anular, dos corazón, dos índice, dos meñique y golpe izquierdo. Dos, dos, anular, golpe izquierdo, golpe izquierdo, índice. Para luego hacerlo al revés. Meñique, anular, dos golpes con la izquierda cada vez que golpeo con la derecha. Pa, 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 pa. Y le vamos a intentar dar un poquito más de velocidad a esos dedos, aunque no salgan. Y terminar con nuestro posticeo. Abro la mano, la cierro. Abro para chocar castaño, la cierro. Posticeo, 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 posticeo y posticeo. Vamos con la danza del fuego. Respiramos, tomo aire. Nos preparamos para nuestros golpes con las castañolas. Respiro, suelto el aire. Vamos cogiendo fuerza. Y vamos con los golpes. Y... Más rápido. Pita, 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 pita. Más rápido. Más rápido. Pita, 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 pita 1, 2, 3, 4, golpe 1, 2, 3, 4, golpe 1, 2, 3, 4, golpe 1, 2, 3, 2, meñique, pa pa, 1, pa pa, 2, pa pa, 3, pa pa, 4, pa pa, 1, pa pa, 2, pa pa, 3, pa pa, 4. Reves, meñique, 1, 2, 4, meñique, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, una vez más, 2, 3, 4, ría, ría, nuestro ría, posteo, se acabó, y y y Gracias por ver el video.